Voy a cantar esa canción, que está un señor tocando allá Ah, Pancho, que allá está Y la canción dice así Y un pasezón de lavada Otra vez ando bien grifo Loqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo Me gusta andar en el fuego Cuando tenía quince años Levanté el primer avión Con humo desconocido Pues fue mi primer jalo Vete mucho a la vecina, le callas muy bien Tal vez porque no sabía que su mani no me chofer Atravesaba la ciudad Llevándote a Palenque Metiéndote velocidad Yeah Vete mucho a la vecina All of love Yeah, I'm here in Jacksonville To sing tonight in the Jaripeo Yeah Salve, amigos Nos miramos esta noche en el Jaripeo Ahí de Jacksonville Saludos desde aquí al aeropuerto Me estoy alistando las botas ya para Para no andar bien perrón ahí en el Jaripeo Un abrazo Saludos desde Jacksonville Al aeropuerto de Florida Y un besito No importa que tengas kilitos de más Me gustas Un beso No importa que tengas mil No importa que tengas mil